qué tal mis chulitas cómo están el día de hoy buenos días feliz sabadito hoy es sábado y hoy me toca andar con mi marido así que ahorita las voy a llevar aquí a un lado vamos a ir a ver una casa y ya después no sé qué nos depara el destino así que mis chulas aquí andarán conmigo muchas gracias por estar aquí muchas gracias por todo su apoyo muchas gracias a todas mis chulas que se han estado suscribiendo gracias por esa suscripción no olviden dedito arriba el hay siempre no se les olvide mis chulitas muchas gracias por todo mi marido la vez pasada me dijo no les andes pidiendo likes pero pues es un decir verdad ustedes deciden de todas maneras si me dan un like o no me dan un like mi amor no quieres decirle buenos días a mis chulas muy bien ya llevamos de ganar perdido dijo buenos días no me digan nada del cinturón porque es la unas cinco casas de una cenco perdón unas cinco casas de donde yo vivo o sea que estamos cerquitas así que aquí o era esta que pensé que era la de abajo que perdió el señor ok bueno pues aquí vamos miren mis chulas ahí ya está la realto ella está abriendo la casa ahorita les voy a enseñar y está como se dice eso que que esa columna esa cosa como aquí vamos bien miren 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 bueno ahora sí ya salimos pasados vas a hablar yo loco ahorita nos vemos chulitos porque acá va a hablar el no esas este esos van en el bloque ahora sí ya me puse el cinturón sí en el bloque así que aquí vamos no se van en el bloque así como ok bomba entonces este pues como ustedes ya saben mis chulas nuestros recorridos es para virginia para washington y para maryland pero no al este que es maryland que para el otro lado cuando nosotros vivimos en el este de maryland pero el otro lado como ya por por el otro lado donde va a ser el trabajo como se llama es este o este o es o que es ay papi por favor tú no sabes nada ah bueno pues ahorita vamos a ver mis chulas para dónde es aquí ya vamos bajándonos del puente que es el que divide a virginia y maryland así que aquí vamos bueno mis hermosas pues miren aquí y andamos en el trabajo está súper súper frío pero pues yo quiero enseñarles aquí vamos a ver un patiecito que andan haciendo está muy bonito la piedra está bonita y miren aquí vamos miren miren qué bonito este patio de piedra muy pronto tendré un patio así y sobre todo miren muchachas estas barritas que me puedo subir aquí entonces aquí está esta barritas miren qué bonita miren miren muy bonito el patio la verdad ese patio está muy bonito va a quedar muy bonito ahorita les voy a enseñar a ver a ver vamos a ver de acá se los voy a enseñar miren así está el patio está enrique con los muchachos y aquí vamos a seguir mirando esa barra me encanta esa curvita miren allá todo o sea muy bonito la verdad es un patio hermoso este color de piedra me gusta todos van a decir todo te gusta hortensia verdad pues sí en realidad sí muy bonito miren hermoso miren hermoso y pues aquí andamos para acá quédate a ver, ven para acá, vente vente, mi amor dame tu manita pues miren, no es el que me sigue, miren ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿eh? ¿qué pasó? miren ay, yo te quiero yo también te quiero yo también mis chulas, ¿escuchan ese ruido? lo que pasa es que andan acomodando o arreglando el aire, andan limpiando ahorita los ductos, nosotros tuvimos que venir para acá, para la casa nos vamos a ver miren qué hermoso atardecer, son aproximadamente las 5.28 y nosotros aquí vamos manejando rumbo hacia Virginia, vamos a ir a cenar con los compadres así que aquí vamos el tráfico se está saturando, creo que si se dice apretando o lo que se diga o se está yendo muy recio muy rápido, muy al paso algo así así que aquí vamos mis hermosas aquí estamos en el puente de National Harbor que es como hace un momento les dije que divide Virginia y Maryland mira aquí vamos no pues ya no pero pues de todas maneras ya aquí aprovechando verdad que si mis chingos es que estoy enojada con Enrique y le digo que ya no lo voy a agarrar, miren aquí lo llevo bien pescado y él dice que no que ya no entonces pues pues no ya no pero pues pues cuando yo quiera sí pues ¿qué verdad? ¿a dónde vas, mami? ¿a dónde vas? Cresica Cresica tenemos mucha hambre y aquí nos encanta este restaurante de este así que aquí vamos a aprovechar y pues aquí vienen ustedes con nosotros mis hermosas aquí vamos enojada, enojada pero miren bien pescada ¿a mami? miren ¿dónde me siento, mami? acá está, a ver ¿por qué estás triste, amiguita? hola, mi amor hola, niño ay, Andresito ay, está bien picoso aprovecho, amiga quítate, güey, sí, yo oye ¿cuándo voy a responder las preguntas? ¿quieres responder ahorita? ahorita que traigo ahorita que traigo una sangre encima amiga tengo una pregunta por ahí están diciendo que conteste ¿por qué te hice pelear con tu amiga? ¿cuál de mis tres, amiga? pues no sé amiguita no dijeron cuál solo dijeron por qué te hice pelear con ella ¿por qué te hice pelear con tu amiga? entonces como yo no sé yo dije le voy a hablar con Juan para que me diga cuál fue la amiga porque así que pues Juan aquí tienes la respuesta mi amiga dice que pues ella no sabe déjame le hablo a mis amigas para ver quién está enojada conmigo primero ¿tú estás enojada conmigo? no, amiga yo no no me le hablo a Lili y a Silvia vamos a ver sí, porque esas son tus amigas ¿verdad? me ponla ahí su B continue ah, va a continuar ok ¿verdad que me digan ellas si están enojadas? ah, perfecto pero muchas gracias por contestar la verdad esta entrevista me importaba tanto de nada puedes agendar otra cita para cualquier día claro que sí muchas gracias eres lo máximo y pues miren aquí estamos comiendo no me pregunten qué comimos porque la verdad ni nos dimos cuenta feliz cumpleaños feliz cumpleaños comadre feliz cumpleaños aquí tenemos las nieves y feliz cumpleaños feliz cumpleaños yo creí que Ivar era tu cumpleaños mami ¿por qué no le dijiste que era de aquí? no, no le dije ¿quién le dijo? tú muestras Giovanni bueno pues feliz cumpleaños a los cumpleaños aquí estamos en familia aquí estamos en familia comiendo ¿qué quieres mi amor? yo dije ¿cómo que se cambió? ¿qué pasó? ¿de quién es esta? a mí no me gusta painilla y pues aquí voy aquí está mi outfit del día de hoy miren así voy aquí voy nos vamos a bueno más bien me voy a ir con Vero porque mi compadre se va con Enrique Andresito con Giovanni y adivinen con quién se va Gaby adivinen con quién se va ¿por qué quieres chocar amiga? ya no había manejado un carro aquí ya vamos miren a ver cuál ¿es tu canción? sí, esa es mi canción ahorita la voy a cantar ¿no lo vienes con el rato? sí ¿no lo vienes con el rato? no lo vienes con el rato no lo vienes con el rato no lo vienes con el rato ¿no lo vienes con el rato? no lo vienes con el rato no lo vienes con el rato vamos a ver si, eso es mi canción no lo vienes con el rato no lo vienes con el rato Miren chulas, aquí ya voy llegando a mi casa después de haber ido a cenar Y aquí todo eso fue lo que hicieron los muchachos que andaban aquí Así que ya tenemos aire, ya tenemos aire calientito O sea, siempre lo hemos tenido, pero antes era con aceite y ahora no, ahora es con electricidad Saben que mis chulas, ahorita vamos a empezar un live Así que pues ustedes serán testigas de ese live porque acá tengo mi visita Miren, tengo un desastre, que se me cayeron los zapatos y todo ahí Y ahí nomás los aventé, ahí otro día arreglaré Ahorita tengo visita, así que la voy a disfrutar En un ratito nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí vamos a recoger y a verlo, bueno, para ver si ya terminó su transacción, miren. Amiga, ¿todavía no terminas? ¿Cuántos recibos tienes? A ver, déjame verlo. ¡Miercordes! Miren. ¿Cuál es mi? ¿Este? ¿Catecito? ¿Usted? Sí, ese es tuyo. Provechito. ¡Miercordes!